Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Mabel Rodríguez y en esta ocasión quiero enseñarte cómo puedes realizar este maquillaje bien navideño inaugurando este mes espectacular de la Navidad. Así que si quieres saber y aprender cómo hice este maquillaje, te invito a que te quedes viendo. ¡Hola! Pues hoy inauguramos los maquillajes de Navidad. Estoy yo aquí con todo mi espíritu navideño. Inauguramos esos maquillajes que yo sé que nos encantan, que nos encanta ver. Vamos a quitar el gorrito y vamos a comenzar. Vamos a ponernos en nuestro párpado un corrector. Esto va a hacer que nuestras sombras tengan mejor pigmentación, más larga duración y también nos va a ayudar a corregir el color oscuro de nuestro párpado. Lo vamos a difuminar, lo vamos a sacar un poquito hacia la parte de atrás y también lo vamos a sacar hasta nuestro Lagrimalque, más o menos de esta manera. Para el maquillaje de hoy vamos a estar usando la paleta de G.M. Charles. Pues nada, vamos a estar usando este rojo que está por aquí. Antes de colocar cualquier sombra que vayamos a colocar, tenemos que asegurarnos de no tener ninguna línea en nuestro párpado porque a veces el corrector que pusimos se nos suele meter entre las líneas que tenemos en nuestro párpado. Entonces asegurémonos de no tenerlas. El corrector siempre lo vamos a sacar como para la parte de afuera, más en este maquillaje que nuestros sombras y cortes va a ir hacia afuera. Entonces siempre asegúrense de sacarlo por ambos lados. Vamos a estar usando un pincel que a la misma vez que vamos a depositar el color lo vamos a difuminar también. Yo voy a estar usando este que es de la marca Dupe Color. En el número 08 vamos a estar tomando el rojo y lo vamos a estar poniendo de esta manera. Lo vamos a estar colocando en nuestro arco. Ahora lo estoy difuminando, solo estoy colocando el color. Solo estoy colocando el rojo, no lo estoy difuminando, solo estoy haciendo la forma que más o menos voy a querer para luego difuminarlo. Ya no lo voy a sacar tanto porque ya cuando difumine pues lo voy a ir difuminando hacia esta parte, así que lo voy a dejar más o menos hasta ahí. Y con una brochita así para difuminar, pero esta es una brocha pequeña y esta es de la marca Dupe Color en el número 12. Lo vamos a difuminar sin subirlo tanto, vamos a empezar a hacer circulitos en el corte que queda arriba para desaparecer ese corte y que ya comience a verse un degradado. Vamos a colocar un poco más, un poco más de sombra porque cuando empezamos a difuminar pues la intensidad se suele ir y esta parte la queremos bien bien intensa porque va a ser la parte del corte. Así que vamos a difuminar, aquí tienen que tomarse su tiempo niñas porque la base de un buen maquillaje es que se tomen su tiempo en difuminar. Pero si lo hacen a la carrera o con poco tiempo pues al final no van a obtener el resultado que deseaban, por eso pues tómense su tiempo para difuminar. Como el corte de este maquillaje lo vamos a hacer, la cuenca la vamos a hacer bien bien para afuera, entonces vamos a llevar el color barriéndolo un poquito para la parte de afuera. Según vayamos difuminando vamos a tratar de ir llevando el color y lo vamos a ir sacando hasta la punta de la ceja. Bien bien suavecito cuando se difumina, como les digo hay que tomarse el tiempo. Y creo que más o menos ahí estoy lista. Ahora voy a empezar a hacer el corte, esto lo voy a hacer con corrector pero voy a usar un corrector diferente que me puse en el párpado porque este es más blanco. Para que el color que voy a poner a continuación pues se vea mejor, si tienen un corrector blanco pues también lo pueden usar. Yo voy a usar este de la marca L.A. Berger, me encanta, es mi favorito siempre para los cortes, siempre utilizo este. Para el corte voy a usar esta brocha, vean como es super planita con esta misma en el perfil, las cejas, porque es super planita, esta es de la marca Morphe. El corte lo vamos a hacer de esta manera, vamos a comenzar. En el corte no voy a hablar porque si no me va a salir malo y quiero que me quede muy bien. El corte lo vamos a hacer de esta manera, vamos a comenzar. Y más o menos pues este sería el corte que vamos a estar realizando para este maquillaje. Es un poco diferente pero pues espero que quede bonito. Ahorita no lo ven tan bonito niñas porque no está terminado y van a decir que está haciendo esta loca ahí. Pero no se preocupen, poco a poco pues va a ir agarrando forma este maquillaje. Vamos a ir quitando el exceso del corrector porque como les digo, cuando uno pone corrector en el párpado, como tenemos líneas, entonces se nos suele meter ahí. Y vamos a quitar el exceso. Para sellar ese corrector que pusimos, vamos a estar colocando este tonito de la paleta que es un tono vainilla, bien bien suave. Lo vamos a estar poniendo para sellar este corrector y a la misma vez va a ser el color que vamos a dejar en esa parte del corte. Ahora vamos a estar haciendo un delineador rojo en la parte de abajo y como yo no tengo delineador rojo, pero eso no es problema chicas. Yo tengo un labial rojo, este es de la marca Wet n Wire y este es el que voy a estar usando para hacer un delineador rojo. Porque como les digo, no tengo un delineador rojo, tengo uno que tiene que lidiar pero no me gusta cómo queda. O sea, en este que voy a hacer, así que voy a estar usando el labial. Vamos a ponernos aquí. Yo siempre casi me coloco los productos aquí. Una, porque no los contamino al estarlos sacando directamente de acá. Sino que uso ya, es que me puse en la muñeca. La brocha que estoy usando, vean, es para delineador. Es súper, súper bella. Y lo vamos a estar llevando para acá, pero sin hacer tan grande la colita, porque acuérdense que tenemos la parte de arriba ya hecha. Así que lo vamos a hacer tratando de dejar un espacio entre el corte que tenemos y el delineador que vamos a hacer ahora. Como esta parte de aquí quiero que me quede como más derechita, esta parte de abajo del delineador, entonces con la brochita que hice el corte y con nuestra base de maquillaje lo voy a perfeccionar un poquito. Esto lo pueden hacer al final, pero a mí me gusta hacerlo desde ahorita porque me gusta ir viendo bien el resultado. Y con mi dedito pues difuminos aparte. Igual aquí falta terminar, así que no hay problema. No tiene que quedar tan perfecto ahora. Ahí está. Si van a usar un liste de delineador, tienen que asegurarse que sea un mate, porque acuérdense que los mates pues secan. Entonces este va a secar y pues nada, voy a hacerme el otro ojo y regreso. Y ya tengo los dos ojos listos por al menos esta parte porque todavía falta otra parte de este maquillaje. Lo que vamos a estar usando es un delineador blanco encima o arribita del delineador rojo que hicimos. En este caso para el delineador blanco voy a estar usando este delineador de NYX. Ahora para nuestro tercer delineador. Sí, yo sé que estamos poniendo un poco de delineados en este maquillaje, pero van a ver lo bonito que se va a ver. El tercer delineado que vamos a hacer es con este color dorado que tiene un poquito de escarchitas. Van a ver qué bonito se va a ver. Este lo vamos a estar poniendo en el corte que hicimos. Ahí vamos a poner este delineador que también tiene vidrio. Ahora voy a hacer mi rostro, lo voy a hacer fuera de la cámara, pero si quieres aprender cómo preparar tu rostro correctamente para que te quede un acabado bien bonito en la cara, te voy a dejar aquí en el enlace de un video que tengo donde te enseño exactamente cómo debes preparar tu rostro, los productos que debes usar paso por paso. Así que nada, te invito a que lo vayas a ver y voy a preparar mi rostro fuera de cámara y regreso para terminar con este maquillaje. Pues ya puse mi base. Ahora voy a sellarlo. Voy a estar usando este polvo translúcido de la marca Air Spoon. Es muy bueno, niñas. Lo voy a estar poniendo en el área de mi sojera. Está apareciendo este maquillaje, les está gustando, lo usarían. Si lo intentan o algo, no olviden etiquetarme para poder verlo. Si me quieren seguir en mis redes sociales, les voy a dejar por aquí mi Instagram y mi Facebook que me puedan seguir y allá pues vamos a estar un poco más en contacto. Y pues si recrean mi maquillaje, pues me etiquetan y yo encantada de verlo. Y para continuar con los ojos, ahora nos vamos a poner unas pestañotas. Yo no voy a poner esas, a mí me gustan bien, bien dramáticas. Yo creo que para este maquillaje unas así dramáticas van a ser como el toque final. Ya verán. Mientras se secan mis pestañas, me voy a estar haciendo un contorno. Voy a usar esta paleta de la marca Air. Voy a usar este tono que está más gastadito. Y voy a estar haciendo un contorno para darle un poco de color a esta carita. Antes de ponernos las pestañas, nos vamos a poner máscara de pestañas. Voy a estar usando esta que es de Maybelline. Muy buena niñas. Esta también la recomiendo en el video que les voy a estar subiendo sobre el kit de maquillaje. Donde recomiendo productos económicos para que puedan armar su kit de maquillaje sin gastar tanto dinero. Así que muchos de los productos que estoy usando ahora se los voy a estar recomendando en este video. Ahora vamos a ponernos nuestras pestañas. Ya están listas. Cuando el pegamento está lista, casi se pelan solas. Y vean, así queda con nuestras pestañas. Creo que las pestañas le dieron el toque final a este maquillaje. Ustedes que piensan. Falta todavía que hagamos la parte de abajo, niñas. Todavía no hemos terminado. Para la parte de abajo de nuestra línea de agua, vamos a estar usando un delineador blanco en lápiz. Yo voy a estar usando este de la marca de NYX. Abajo de nuestro ojo vamos a estar colocando el mismo rojo que pusimos en el principio. Vamos a estarlo colocando en la parte de abajo. Vamos a estarnos colocando máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Ya me puse sombra roja en la parte de abajo. Ahora vamos a terminar estos ojitos con esta máscara de pestañas. Para terminar con mi rostro me voy a estar poniendo un bronceador. Voy a estar usando este delineador milánico, por cierto, me encanta. Y vuelvo y revito este. Lo tengo como recomendación en el video que les voy a estar subiendo próximamente. Espero poderlo subir el domingo. Ya está casi listo. Y pues me lo voy a estar poniendo en esta parte de las mejillas. Esto hará también que nuestro contorno se integre y se vea pues nuestro rostro bronceadito. A pesar de que ya estamos en invierno, pues a mí me gusta que el rostro siempre se me vea bronceadito. No sé ustedes qué opinan. Si les gusta así, si no les gusta ponerse mucho. Nuestros ojos vamos a estar usando este iluminador de la marca de Anastasia. Voy a estar usando este tono. Esta parte de aquí del lagrimal y en el huesito de nuestra ceja. Y para que no se los vea como el corte del iluminador y la sombra, vamos a difuminarlo un poquito con un pincel que esté limpio. En la puntita de la nariz. En la comisera de nuestros labios. O en el arco de cupido. No sé cómo le conozcan ustedes. Antes de ponernos iluminador en las mejillas, nos vamos a sellar el maquillaje. Primero nos ponemos el setting spray para que después el iluminador que nos vamos a poner en las mejillas se vea como más potente, brille más bono. Estoy usando este de Urban Decay. Este hace que el maquillaje niñas les dure muchísimo tiempo. Muy muy recomendado. Es un poco costoso, pero de verdad que vale la pena. Además que dura un montón. Colocando el iluminador en las mejillas con una brocha de esta forma de abanico. Voy a estar colocándome el mismo que puse en mis ojos. Que es este de Anastasia. En los labios vamos a estar usando el mismo labial que estuvimos usando para delineador. Vamos a estarlo usando en nuestros labios y es de la marca Wet n Wild. Bueno, pues voy a quitarme esta camisa y voy a adecuarme un poco mejor y regreso para enseñarles el resultado final. Pues, ¡tarán! Este es el resultado final de este maquillaje. Chicas, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. No se olviden que si les gustó me pueden regalar un like, suscribirse a mi canal. Díganme qué les pareció, si les gustó, si lo usarían, qué piensan, si le quitarían algo, le pondrían algo. El labial yo se lo puse rojo porque pues lo quería complementar bien, bien navideño. Pero si les gustan los ojos y no el labial, pues pueden ponerse un labial de su preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!